Hola, es guapísimo. Es un frisón. A ver, ¿y los demás? Los demás, a ver. Este es el Marchena, es un caballo gafán y es el caballo de Sandro, de Jovic. Este es el señorito, que es nuevo, lo tenemos nuevo hoy aquí, porque ha venido para Tirso. Y ahora mira, banderilla, es un perro. Es un caballo, es un perro. ¿Has visto? Es el perro de Viriato. Y ahora mira, banderilla, es un perro. Es un caballo, es un perro. ¿Has visto? Es el perro de Viriato. El perrito de Viriato. El perrito de Viriato. Vamos, chicos. ¡Ay, quieto! ¡Ale! Te quiero. ¿Has visto? Lo más bonito que hay en caballo. Te he dicho que te presenta el perro de Viriato, ¿sabes? Tú y el perro corriendo. Me encanta las manzanas. ¡Ay, gracias! Vale, abrimos un tercio cada caballo.